Hola, ¿qué tal amigos de la prensa MX? Yo soy Alejandra Chavana, un gusto saludarlos en este inicio de semana. Vamos de lleno con el resumen informativo. En Reynosa, durante la primera semana de enero, el alza de precios se generalizó tanto en productos como en servicios, mientras que los sueldos y salarios permanecen iguales. Ante esta situación, los expertos recomiendan comparar precios antes de consumir un producto, así como adquirir solamente los de primera necesidad. En las noticias de Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que su administración no bajará la guardia ni retrocederá ni un solo paso ante el combate con la delincuencia. Además, reforzará las acciones para recuperar la paz y la tranquilidad para los tamaulipecos. Mientras tanto, en las noticias nacionales, tras varios días de negociaciones, empresarios de la zona fronteriza lograron acogerse al estímulo fiscal que les ofrece la Secretaría de Hacienda, luego de que la dependencia aceptara devolverles dicho subsidio en 15 días y no en 60, como estaba ocurriendo. En otras noticias de Reynosa, autoridades indagan el deceso de una mujer que fue encontrada en un hotel ubicado en la carretera Reynosa-Monterrey. La víctima a la cual no se le encontró ninguna identificación fue hallada por el personal de aseo de dicho lugar. Y finalmente, en el mundo de los famosos, anoche en la 74 edición de los Globos de Oro, la película La La Land fue coronada como la ganadora, pues se ganó siete estatuillas. La actriz Meryl Streep en un discurso habló del peligro que significa que los poderosos se burlen de los débiles, haciendo referencia y sin nombrarlo a Donald Trump. Después de esto, el magnate arremetió contra ella en Twitter, llamando la calla de Hillary Clinton. Esto es todo por el día de hoy, mi nombre es Alejandra Chavana, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros, nos vemos en la próxima.